Buenos días, mi práctica pretsológica la enfatizo más como dice su nombre a una práctica. Es interesante ver toda esta temática ya que nos permite ver una metodología, digamos, con respecto a la pedagogía distinta, ya que va enfocada a algo que es muy importante, es la reflexión, es cómo el evaluar cómo se está desarrollando esta práctica y cómo mejorar cada día más sobre ella. Entonces, yo puedo opinar con respecto a lo que es mi trabajo como docente. Es que trato de enfatizar mis enseñanzas, o bueno, más que mis enseñanzas, es como las temáticas que corresponden y en los currículos y el objetivo que se tiene en cada una de las clases, es que sea práctico a lo que ellos se van a enfrentar en el mundo laboral, porque considero que si ellos no saben a qué se van a enfrentar y solamente se queda en la práctica, pues se haría algo simplemente que se vuelve un conocimiento y a lo largo del tiempo se olvida. Pero pues con respecto ya a lo que es el día a día en el aula, entonces enfatizo más en dos aspectos. Uno, pues en que haya un sustento, un contenido, una competencia donde ellos la quieran, con respecto a un tema ya dado. Luego, pues se hace una práctica con respecto a ese tema, y pues al final vemos unos resultados, que eso sería como tal esa evolución creativa, donde esos resultados son evaluables y se analiza si son viables con respecto a lo que se enseñó o con respecto a lo que se quería adquirir con el objetivo planteado durante el currículo y durante la clase. Entonces, ese es el énfasis más que todo que manejo. Con respecto a lo que ya es la praxología, pues podría analizar o comentar sobre una experiencia que tuve, que fue sobre la materia de presupuesto y producción de medios, que ellos pues se enfatizaban en cómo cobrara sus diseños, pero pues simplemente esta materia tenía una desventaja que no era tan teórica, no existen muchos libros con respecto a esto. Entonces, pues era un reto como tanto personal para mí, el enseñar, el armar un contenido, un currículo, tener un plan de estudios claro con respecto a lo que se debía cursar y que debía darse, digamos, en acá, cómo se manejan un inminuto esas 16 semanas. Entonces, era ese desafío. Y luego, pues después de eso, empezar a mostrarles que había unos contenidos, una razón de ser y luego pues ver cómo podían aplicarlo, cómo podían evidenciarlo para poder así llegar a una reflexión, un análisis y poder dar unos resultados finales. Entonces, era muy interesante que este ejercicio que se realizó en clase, pues logramos que al final ellos hicieran como un juego donde aplicaban todos los contenidos referente pues a las temáticas que se plantearon. Entonces, pues la temática como comenté anteriormente, pues era sobre cómo cobrar en diseño gráfico. Ellos, pues se les explicó más o menos lo que eran los costos, lo que era, lo que debían tener para planear, para organizar con respecto a lo que es ya elaborar un proyecto y pues así saber qué necesitaban para desarrollarlo. Entonces, por eso se enfatizó en lo que era como un cronograma, un presupuesto, entonces hacían ese como check list para poder tenerlo presente. Después identificaban aún el averiguar los costos, los materiales y así poder generar unas cotizaciones al cliente pues de forma efectiva. Entonces, fue muy interesante. Luego, pues ellos ya empezaban cómo armar una propuesta escrita a lo que se le iba a presentar al cliente con respecto ya pues al objetivo planteado inicialmente. Y finalmente, pues vimos el resultado de la presentación o la sustentación ante el cliente. Entonces, eso era muy interesante. Y pues al final vimos cómo en un juego ellos pudieron tenerlo o utilizarlo más que todo como una estrategia para que pudieran reducir el tiempo de saber de las cotizaciones, de averiguar los precios. Entonces, era más o menos como desarrollar un app donde ellos pudieran conocer cuántas tintas necesitaban, cuántos costos se requerían para poder desarrollar ese ejercicio o para poder cotizarle al cliente sobre algún producto y los materiales, tintas, tiempo, costos. Aún si se necesitaban proveedores terceros con respecto a esto, podían pues darle ya una razón. Y pues al final pudimos tener un resultado donde cada uno desarrollaba incluso su creatividad para esto tan técnico. Entonces, el ver cómo presentaban esa propuesta de una forma muy creativa, amable, amigable para que las personas se pudieran como... pues que la pudieran observar y fuera con todas las herramientas prácticas que se necesitaban. Entonces, era interesante ese ejercicio. Con respecto a la práctica, creo que es muy importante que los docentes no solo nos enfaticemos en enseñar y en transmitir un conocimiento, sino que podamos llevar a eso a la realidad, que las realidades sean cercanas a ese conocimiento y así poder dar un resultado o plantear esa evolución creativa que nos plantea la práctica, la práctica praxológica. Entonces, pues estoy muy contenta por lo del ejercicio, por el aprendizaje que hemos tenido hasta ahora. Gracias.